de la cultura canábica, es justo hablar de Mundo Cannabis, con Adolfo Esteves, junto a Pescao marino, y Pancho Garte, en Radio Demente, punto CL ¿Qué tal toda la gente de Mundo Cannabis? ¡Bien! Así es, ¿Cómo están? Eres el protagonista de tu vida, Fito, Pescado. Eso. Buena, buena, menos ganas de fumar, un lindo cogollito ahí va a mostrar. Vieron ganas de fumar, Pito. ¡Qué novedoso! Eso nunca te pasa, Pancho. No, justo cuando los veo a ustedes me dan ganas. Ah, mira, bueno, estamos en Mundo Cannabis, así que todo bien, está ahí justo. Perfecto. Perfecto. ¡Perfecto! Perfecto. ¿Cómo está su semana, muchachos? ¿Estás estresado, me decís, Pancho, con muchas, muchas cosas? Sí, hermano, ya es lunes, estamos grabando un día lunes, y ya estoy cansado, ya quiero que sea vacaciones, cualquier día, pero que sea vacaciones. Puede tener un descansito. Sí, no, pero se vienen dos semanas intensas en las que tengo un timing así, muy riguroso, bastante militar, y se está logrando, hoy día fue el primer día, fase uno, y se logró. Están rudos los lunes. Están rudos los lunes. Tus lunes tenemos un mudo pescado también. La vega, tenés cualquier que hacer ahí. Sí, me toca caleta de pedo, y no tengo ayudante, no tengo copilotaje, por eso me toca toda la mañana aperrándose, hacer la pega y todo, pero esa weá se supone que no tenía que estresarme en la pega, así que whip, whip, todo el día whip. Es un tema, es cuando Pancho me dijo hoy día que estaba ocupado, estresado, pero estaba bien, que el ata también que estresarse en la pega. Yo creo que puede pasar unos mini periodos de estrés, pero la idea es que no sea siempre, que sea la excepción, en realidad. Claro, claro, claro. Sí, pero a veces hay que pensarse un poco para lograr objetivos que uno se plantea. Sí, o sea, hay que aperrar. Pero este programa, por lo menos, para relajarse, se lo decía el Pancho y el Pancho, no importa, relajamos la conversa hoy día, y hoy día vamos a hablar de de Chile y la canada. De Chile, de Chile y la canada. Chile y la canada, tú cachaste que hace poquitito, el 23 de mayo, fue el Día Nacional del Patrimonio Cultural en Chile. Mira, se me había olvidado. Antes era como más famosillo porque sabrían el fisiocínico donde uno podía ir a pasear y conocer y qué sé yo, y claro, como estamos en pandemia, no se puede. Yo una vez fui a La Moneda, fui a La Moneda y estaba el expresidente Frey, cuando fue senador, creo, fue como después de la ola, y entretenido, entretenido, pasear por La Moneda, una experiencia nueva para alguien que no cacha nada, yo venía a Maipú, la Chacra, para mí era todo nuevo, era como, oh, mira, tienen cortinas, tienen cortinas, hermanos. Oh, los cabros tienen la alfombra. Sí, o entretenido, entretenido. Yo la verdad es que he pasado por el Patrimonio Naranjo, pero nunca he entrado a ningún, eh, pieza, o, eh, ¿cómo se dirá? Cuarto. Pensando como el lugar dentro de la moneda, así como. Ese, ese es considerado un palacio. Sí, buen palacio. Diseñado por Toesca. Al que he ido, sí, al que está al ex Congreso Nacional, a ese he seguido un par de charlas y es súper lindo orden. Otro palacio más. Sí, otro palacio más. Beautiful. ¿Tu pescado y salió para los días de patrimonio, te ayudaba una vuelta en algún lado? No, no, la verdad no, pero, eh, con mi mamá una vez, ella hizo un paseo que después me lo repitió, en el cementerio. Cache. Ah, perfecto. En el cementerio. Ese, ese paseo, pero el paseo nocturno en el cementerio, como ese hizo tu vieja? Sí, hoy mi vieja fue, fue vestida de Jane Seymour. Cache. Aguante. Aguante. No, no, van de día y, y a veces los guías van disfrazados como de la época, así como del mil ocho y tanto, no tengo ni idea. Ya no sé, he visto eso, he visto una par de promoción de la tele. Oye, y lo vamos a combinar eso con otra cosa que pasaba siempre en esta fecha, por lo menos me acordaba cuando uno iba al colegio y te hacían escribir una historia. Arturo Plachacón, un hombre ejemplar. Cuando, bueno, la juventud ahora, eh, cuando compran sus zapatillas, guardan la caja con el mismo cuidado que las zapatillas, como la Jordan. Pero antes uno en la caja de zapatos recortaba la tapa y le ponía un papel, o sea, un plástico, y dentro de la caja ponía conchitas y ponía colgar pescado. Y ese era como un acuario, que era típica tarea del mes del mar. Y la mamá, el manso hueveo, tu mamá consiguiéndose conchita y pegando la arena en la base. Un domingo en la noche, güey. Claro, mamá mañana te unió, claro, el trabajo. La cartulina. Bueno, oye, yo no sé si a ustedes se les ocurre pescado o Pancho, cómo pueden estar ligadas esas dos cosas. Imagínate, la cannabis, el día del patrimonio y el mes del mar. El barco, el barco de Arturo Prat, en ese tiempo, eh, pura soga y vela. Cáñamo. De cáñamo. Ah, bien, por ahí va. Por ahí va. Y todos, todos los trajes de, tal vez hasta los trajes incluso de los marineros. Cache. Sí, tal cual. De hecho, mira, nos vamos a ir un poco más atrás, porque, eh, efectivamente, el cáñamo o cannabis llegó a a Sudamérica, al continente americano, a través de de la conquista española. Básicamente, se dice que Cristóbal Colón, en sus tres calaveras, carabelas, carabelas, traía cada una en total promedio ocho toneladas de cáñamo, incluyendo la semilla, y efectivamente, como hizo el pescado, la fibra de cáñamo, en esa época se utilizaba para básicamente todo, para las cuerdas, para las redes, para las velas. Incluso se utilizaba, eh, para sellar la madera del casco del, del, de, de los barcos, que chachai, utilizaba una mezcla de cáñamo con, eh, brea, y la ponían ahí con ese tapaban. Claro, con guaypes. Exactamente. Entonces, eh, bueno, llegaron con eso, porque era, además, uno de los principales productos que aseguraba, de alguna manera, la supervivencia de estas nuevas colonias. Claro. Nosotros pensamos ahora en la cannabis medicinal, o, eh, de uso recreativo, lúdico, adulto, como quieran llamarlo, pero en ese tiempo era supervivencia, porque, como estábamos hablando, se utilizaba por un montón de productos textiles, como la cuerda, la raíz, qué sé yo, eh, también para darle comida a los, a los animales, después de la semilla, eh, también como, no, en ese tiempo habían plantas que eran como, eh, casi que obligatorio, en una conquista, pues, la uva, las papas. Ah, claro. Cierto. Era como, eh, había un agrónomo que metían en el barco, me imagino, pero. Sí. Alguien que supiera. No me acuerdo ahora, no me acuerdo ahora, pero está el nombre del tipo que trajo los, en la semilla de cáñamo, está como el, el encargado. Mira, te tengo, te tengo el nombre de, de quien, eh, creo, la primera plantación de cáñamo por allá por el mil quinientos cincuenta. Se llama Juan Bautista Pastene, que de hecho era que no ves. Ese, creo, en Curacabí, lo que hay hoy día Curacabí, su fábrica de estrazadas y jarsias. Jarsias son las cuerdas para, para las embarcaciones. Sí, pues que, eh, era como también llevar al herrero y al que hacía los barcos, que no podís decir, oye, vamos y después armamos una flota. Cuando tú decías armamos una flota, significa toda una, una empresa de corta de, de, de árboles y al mismo tiempo el, el, el plantar y procesar cáñamo, o sea, eh, una industria de un par de años. O sea. Dicen que el producto principal para la flota española después de la madera era el cáñamo. Y la gracia de España, a diferencia de la colonia inglesa o portuguesa, es que ellos además tenían como aserradero en diferentes lugares, ya sea de América o de, bueno, de España mismamente, de Europa, eh, donde refaccionaban su barco, entonces siempre lo mantenían ahí filete a punto, ¿cachai? Y durante un tiempo, eh, Chile fue el mayor productor de cáñamo de la colonia, ¿cachai? Sí, pues, desde San Felipe para el mundo. Exactamente. Bueno. Y después de la colonia también, ¿sabéis que una vez? Sí, pues, quiero hacer un, un pequeño resumen, porque ya hablamos que en mil quinientos cincuenta se hizo la primera plantación de cáñamo, y después, eh, en el mil seiscientos, mil seiscientos cinco, hubo una ley que promulgó el rey, que decía que cualquier terreno que no estuviera siendo cultivado, se podía entregar, así como regalo a las personas, con la condición de que cultivaran, eh, cáñamo y lino. Mmm. Hachai, de esa manera comenzaban el cultivo. Es como un bueno verde. Sí, esta, en este, en este recuento histórico, desde el punto de vista colonialista, o sea, en el cronograma del del colono, ellos llegan en mil quinientos cuarenta y uno, algo así, cuando es la fundación de Santiago, yo soy. Ya. Ya, mil quinientos cuarenta y uno por ahí. Los historiadores, desde el punto de vista del que vivía acá, dicen que ya Santiago ya existía, que ya era un asentamiento marcado, el camino del Inca era activo, o sea, no es que Cristóbal Colombia un peladero y dijo, oye, aquí hacemos una rotonda y poní, y se va a llamar Plaza Italia. No, no. Pongamos. Pongamos un hueón en caballo ahí. Claro. Oye, pon un estadio y un guardia en pelota afuera del estadio. Claro. Pon un hueón de punto fijo, compadre, para que no se confundan. Aquí ya había un asentamiento Inca. Entonces, me imagino que ya empieza el asentamiento, los enfrentamientos, el cacique Machimalonco destruyó la hueá al toque. Santiago fue destruido un once de septiembre de esos años. Bueno, si Pastene empezó con sus cultivos, quiere decir que mucha cultura así, de esa época, del mestizaje. Entre medio. Encontró el cáñamo, tal vez picunches, tal vez mapuches. ¿Por qué no lo habrán asumido todavía? Bueno, obvio la prohibición, hueón, pero. Oh, eso me gusta. Qué gana de tener las máquinas del tiempo. Para ir a zapiar, para fumarse un pito e ir a zapiar. Claro. Piensa que igual, a nivel mundial, te decía que fue considerado Chile uno de los mejores productores, y hubo una feria como textil en París, en esa época, como 1800, donde se hablaba de que Chile era uno de los mejores productores. Mira, ¿te acordás ahí? O sea, Pancho, cuando hablamos con el autor de este libro. Así es. Un viaje fantástico, breve historia de la marihuana en Chile y el mundo, de Marcelo Ibáñez. De hecho, lo tuvimos invitado cuando sacó el libro, hace como hace, eran dos años, tres años atrás. Así es, y desde ese tiempo que tuve, desde ese tiempo que no te devolví al libro, compadre, lo siento. No, se me lo devolvió hace como, como seis meses, un año. Bueno, encontré una parte que decía efectivamente esta feria, eh, que fue en París, en mil ochocientos treinta y tres, me parece. Mira, voy a hacer una pequeña lectura de lo que dice el libro. Hay una cita de, que aparece en memoria sobre el cultivo y breve beneficio del líneo del cáñamo en Chile en el treinta y tres, y le ponen, pero cualquier color con el cáñamo chileno. De todos los cáñamos conocidos, el nuestro es sin disputa el mejor, por las pruebas que él se han hecho en Inglaterra, que se ha sobrepasado en fuerza al de Rusia con mucha ventaja. El de Rusia era el típico porque estaba más cerca de hace donde viene el cáñamo. Y solo ha podido competir con algo en el de Valencia. Prueba a ser el mejor, pero mejor el nuestro por su resultado. El cáñamo se ha hecho en Valparaíso y se ha traído en Serimpatán, debe ser el barco, por el capitán Waldrere del año mil ocho treinta. Bueno, y habla de que es de los mejores cáñamos del mundo y que, de hecho, dice algunas plantas que excedían las ciento diez pulgadas, tres metros. Por presentarlas en España, es una cosa particular, se hallaron por presentarlas al rey, ¿cachai? Y ahí. Eso era, eso era como cuando. Típico que te dicen, oye, no, si la mis chiles es la favorita de la prensa. Sí, es la favorita de la prensa. No, si la mis chiles es la favorita del público y la prensa local. Y de ahí salió el número ciento siete. Claro, perdíselo. No, pero en este caso yo, porque hay registro histórico de otros lados, de España, estuve leyendo también la historia de la de la de la fuerza naval española y efectivamente hablan de que rescataban el cáñamo de Sudamérica. Yo una vez, una vez en el persa, así cachureando, que el persa está asociado a ese verbo muy típico, cachureando, encontré, encontré una tesis, una tesis de la Universidad de Chile, de un agrónomo, no me acuerdo ahora, la perdí, esta tesis, se me quedó en alguna casa, del año cincuenta y seis, del año mil novecientos cincuenta y seis, y acá igual había producción de cáñamo todavía, y Chile era el quinto productor de sacos de cáñamo. Ya el cáñamo se elaboraba y se producían los sacos, entonces era la calidad del saco de papa, ya no se trazaba el cáñamo, se trazaba la calidad del saco de papa. Y Chile era el quinto productor a nivel que estaba Rusia. Ahí está, mira, oye, la tecnología que me llegué a asustar, me llegué a espantarte. Yo encontré un libro de internet que habla acerca del cultivo, Cacha, de mil ocho treinta y tres, y sabéis que lo bueno que está, está en internet, le encontré en una biblioteca virtual del gobierno y podéis ver el libro completo, está cero escaneado. Cacha, perfecto. Y aquí habla mil ocho treinta y tres del cultivo del cáñamo y del del lino. ¿Cachai? Francisco Solano Pérez, mil ocho treinta y tres. Qué buena. ¿Qué lo diría? Espérate. Y les tengo otra joyita, déjame buscar. A ver. Porque ustedes también unos videos donde demuestran el. Oh, verdad que está, hay un video en YouTube. Sí, pues yo lo he visto tú. Sí. Déjame. Bueno, yo tengo un amigo, tengo un amigo que él también recopiló esa información y y ahí aprendí cómo era el enriado, todo ese asunto porque antes era artesanal. Dura con un minuto para que lo veamos. Es un video acá. ¿Lo ven? Así es. Ya, él lo va a crear. Cachai que este video es de mil novecientos cuarenta en el campo chileno. Cacha, ahí están, para los que están escuchándonos por el canal de Spotify, de Radio Médico. Spotify. Estamos viendo un video en blanco y negro que básicamente muestra a unas personas en en un cultivo de de cáñamo. Cacha el cáñamo. Mira, ahí se ve. Están doblando, lo están tirando. Se ve que el cultivo es de alta densidad, o sea, las plantas no se se tira la semilla en masa, no se no se respeta el distanciamiento. Entonces, así crece la varilla muy alta y eso es más fácil para obtener la fibra. Exacto. Claro. Entonces, es un cultivo, un cultivo de alta densidad, en terrenos planos, que no tienen sistema de riego. Pero son gigantes, mira, las personas arriba del caballo las callamos en malto, que es como un metro malto. Sí, debe ser como unos tres metros, cuatro metros, con unos cogollos, con unos cogollos enormes arriba, que pueden ser de la punta. De macho, de hembra, de lo que sea. Ahí ya están, ahí ya están secas. Claro. Ahí pasó un tiempo en la edición. Esto ya pasaron meses, se secaron, y están ahora limpiándole las flores. Y hacen, mira, aquí ya, aquí ya hay un acopio, aquí se ve otra temporada, otra edición. Otra temporada, sí. Se ve como lluvia, se ve hasta nieve. Es como nieve, sí. Yo no sé, yo no sé si era nieve o si era pifea de la edición. No, no, parece nieve, mira. Parece nieve o lluvia, sí. Parece nieve. Cayó una nevazón. Se notaría blanco el piso y yo no veo un blanco. Bueno, aquí parte una carrera de caballo y qué sé yo. Pero yo diría mostrarles y comentarles también que, que si pensamos, cuatro cientos, esto fue en mil quinientos cincuenta, son cuatrocientos años, cuatrocientos cincuenta años del cultivo del cáñamo. Porque estamos hablando de mil quinientos cincuenta y en mil ochocientos treinta estábamos importando a la, a la colonia, bueno, un poco antes, mil siete noventa, por ahí. Eh, pero la calidad del cáñamo, como se fue acostumbrando la semilla de Chile, dicen que, eh, también se lo llevaron a Europa y a alguien se le ocurrió probarlo porque ya conocían el el uso medicinal, el uso lúdico del cáñamo, y decían que las plantas chilenas o sudamericanas tenían su buen porcentaje de THC. ¿Veis? Y hay que pensar que también se trajo esta semilla de diferentes lugares de Sudamérica a Centroamérica, y entiendo, según los registros, que el lugar donde mejor se dio fue en Chile, especialmente en el Valle de la Concagua. Así es. Justamente, pero, pero, pero llegó de Europa, llega de Europa, llega como cáñamo italiano, llega como cáñamo, y acá, claro, acá hubo otras variantes, más mutaciones, más, y se la, la devuelven para allá. Claro. Pero con nuestra, con nuestra idiosincrasia, con nuestro terroir. Sí, claro, claro. Debo comentar que una vez, eh, eh, el Banco Canabiogen, que es español, eh, tenía a un contacto amigo en, 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 Coquimbo, en Coquimbo, desde España, y desde España le mandaron unos clones de Destroyer, y él los probó, y probó el que tuviera mejor adaptación, el que resistiera más los hongos, y el que floreciera más potente, y esos clones se fueron de vuelta a España, y se fueron, o sea, también, a mí me tocó ver eso, que cultivadores, y buscaran, que seleccionaran, en otros, en otros paralelos del, del planeta, también. Claro. También le sirve a los bríos. Me recuerdo un poco lo que pasó con la cepa, la Carmener, que es la cepa insignia chilena, que se perdió en Europa, en Francia, donde venía, y encontraron aquí una viña, y la redescubrieron, digamos, digámoslo de alguna manera. Yo no sé, pescado, si tú sabías alguna madera de, o dónde estarán estas semillas, o esta evolución de estas plantas, que llegaron a 1550, que fueron, eh, mezclándose con ellas mismas, hasta crear una, una planta que se acomoda al territorio nacional, y son grandes y fuertes, y todo lo que tú decís. Que me acuerdo que, no sé si serán la cepa andina, que se llamaba así, como el chilombiano. El chilombiano. O la andina, que crecen acá en la cordillera, y si se estirán algunas semillas de ese estilo en algún lugar, recóndito. Es que, ahí uno, uno ve a esos guasos, y, y se ve después azotándola, eh, ese, es, él, él sabía la producción de cáñamo, él, él, él tenía así como, oh, mire, patrón, esta tiene buena fibra, este tiene buen diámetro, me imagino, me imagino en esa bola, ¿sí? Pero pasan los años, y cuando cacharon de que se fumaban, de ahí empezaron a también mirar la otra selección, y ahí se separa la selección del cáñamo, y la selección de la marihuana, ¿sí? Y eso, pasan muchos años después. Sí, pues. Pasan muchos años. Oye, a lo positivo de eso, mira, te voy a mostrar un, una, hay una persona en internet que se dedica nada a recopilar fotos que se llama Nostalgia Color. ¿Ven la foto? Sí. Es una foto de, cachan, 1922, en la ciudad de Los Andes, y los compadres la arreglaron, mira cómo la dejaron. Cacha. Qué afilete, eh. Mira, esa. Estamos viendo la foto de un campesino tomando una, una mata de, de, de cáñamo de cannabis en la mano, que está en blanco y negro, y después la restauraron, y se ve en colores, se ve súper bien. Es como, pero para explicar, es una espiga que tiene unas raíces que le, al tipo le costó cero fuerza sacarla, tiene de verdad menos de un puñado de raíces, luego es una varilla, esas varillas se quebrarían con el viento, el viento las podría hasta arrancar, pero como las cultivan tan densas, se protegen entre todas y se cubran y todo. Entonces, eso notoriamente, notoriamente era para obtener la varilla, solo le interesaba la varilla. Sí, eso es lo que iba a decir, que es importante, no sé si hicimos la, no alcanzamos a la distinción entre, tradicionalmente, lo que se piensa como cáñamo, o como marihuana, el cáñamo tiene muy bajo porcentaje de, de THC. Muy bajo. No, pero espérate, espérate, que antes de eso, claro, o sea, obvio, pero eso es porque aquí podemos ver el, antes de la marihuana, por decir, porque aquí no la fumaban todavía, entonces no les, no les importaba si arriba tenía polen o flores. No le importaba. Entonces. Querían ellos el tallo, porque ahí se acaban la fibra. Claro, pero es que interesante saber que ese mismo caballero que está ahí, que en algún momento se le acabó el copete. Y dijo, me voy a fumar esta weá. No, yo creo que, yo creo que eso debe haber pasado como quemándola. Así como, no sé, pues en volar, en volar tuvieron que quemar los detalles más delgados, pues. Si no, un día se le acabó la leña, se le acabó la leña. Eso. Quemaron las flores. Y quemaron las flores, lo restante, en el bracero dentro. Eso. Y la, y la señora. Ya, pero espérate, es que eso no, eso, eso puede ser como anecdótico en términos generales, pero según lo que dice el registro histórico, lo que chas que se, bueno, tuve el auge, lo conversamos, mil seiscientos, después durante la independencia de Bernardo Higgins, también, eh, creó una ley para fomentar el cultivo de cáñamo, y de hecho se importaron maquinaria, hicieron un montón de cosas, y después, de nuevo, mil nueve cuarenta, que el video que estamos viendo delante en blanco y negro, hubo de nuevo otro avance, y tratar de revivir la industria cañamera. El tema que justo en ese tiempo, en Estados Unidos, se firmó este famoso tratado de impuesto al cáñamo, que se ha ido convirtiendo una prohibición, y acá en Chile también llegó eso, junto con el hippismo en los años sesenta. Entonces, yo estuve leyendo por ahí, que decías, déjame terminar el mercado, y te diré. Estuve leyendo por ahí que básicamente el deterioro, o el fin del mercado cañamero, tenía que ver con básicamente dos cosas, o tres, una que tenía que ver con la prohibición de Estados Unidos, dos, que era más caro trabajar con el cáñamo para hacer fibra que con el algodón, porque había más desarrollo industrial de algodón, y tercero, los malditos hippies, que según entiendo, las pocas cultivos que quedaban en Los Ángeles, perdón, en Los Sandy y San Felipe, se empezaban a llenar de hippies que iban y se robaban la mata para quitarle la flor, entonces los campesinos tenían que gastar más plata en seguridad, en cuidar la mata y guardarla, qué sé yo, que al final se fue toda la paila y ya no funcionó. Claro, o sea, cuando ahí, cuando descubren que se fuma, se empieza, digamos, a tener esta otra variante, que sería uno, el peligro agrícola, así, puta, oye, ya, pues paren de robarse la weá, como si se robaran los chocos, y esa es la vieja, oye, bien, métete los chocos, métete los cogollos, la raja. Entonces, pariente, entonces, de ahí la prohibición, claro, pero tanto se demoraron los hippies en fumar la weá, qué raro, weá, cómo no, cómo no hubo un, qué raro, weá. Es que. El chancho ya lo sabía, ¿te acordás, te acordás, Pancho, del dicho ese más volado que un chancho? Volado como chancho, sí, me encanta ese. Ahí salió, pues, en San Felipe y en palabra, palabra de, ¿cómo se llamaba? Marcelo, no. Marcelo Ibáñez. Marcelo Ibáñez, palabra de Marcelo Ibáñez. Tú ya escuchabas pescado esta versión, dale, Panchito, cuéntanos lo que lo que nos contó Marcelo esa. Sí, ya la había con. Sí, me acuerdo que las primeras, uno de los primeros programas que hicimos con el pescado, le conté esta historia, pues, la volada de que los chanchos comían tanto, 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 tanto cannabis y tanta, tantos restos, que era como lo que no ocupaban estos. Quedaban volteados de ahí. Estos locos que sí, pues, quedan, quedan dados vueltas, se quedan dormidos así. Se quedan como chanchos del barro. Sí, oye, yo quería mencionar algo que yo conocía un caballero, un conocido, trabajé con él, un hippie de los, del sesenta, sesenta y nueve, cachai. Y el loco se iba a robar las matas a San Felipe, pues, loco, un hippie, así, vive en la reina y nos cuenta así como la historia que iban todos los fines de semana, como que cuando cacharon la hueá, perdón, el properio, cuando cacharon la situación, fueron como todos los fines de semana después de por vida. Bueno, déjame decirte, no era de eso, pero mi papá era de los hippies que iban a los Andes. Ahora, mi papá dice que no robaban, que lo que hacían era llevarles cosas a cambio, entonces le llevaban ropa, cachai, le llevaban de repente, no sé, por alimentos no perecibles y se los cambiaban por hierro, cachai. Pero mi mamá, mi mamá con mi papá se compraron un terreno en los Andes, en local, con otra familia. Y yo era chico y empecé a crecer y salían, por la sequía del terreno salían las cáñamos, salía el cáñamo alto, esa hueá grande. Estabas destinado, compadre. Estabas destinado. Como a los quince vi que fumaban, bah, fumemos, hoja de biblia, papel de confort, porque no habían papelillo. Espérate, yo me acuerdo, porque yo también, disculpa, tenía mi abuelo viviendo en los Andes también a tu tiempo, y me acuerdo que compraba ahí los paquetes súper baratos. Ahora, venían con millones de semillas, porque por supuesto era chilena. Y me acuerdo que tenías que comprar, o te conseguiste estos papeles grandes, diarios tipo el Mercurio, qué sé yo, y empezaba ahí con la cogolla a molerlo. Sí, pues no, y de ahí así hay como un embudo. Sí, pues así. De ahí las semillas, el semillú. Cualquier semilla. Sí, pues y ahí salía solo, solo, yo recuerdo, yo tengo, ¿sabéis qué puto? Tengo una foto que mi mamá una vez me tomó, esa es la foto que quiero encontrar, que está en todo, en la casa de mi mamá, y mi mamá me dijo, ponte ahí, me dijo, ponte ahí, al lado de la planta, y me tomó la foto. Ah, qué buena. Pero consíguete el mercado. Yo me acuerdo que, yo también me acuerdo haber visto una foto con mi viejo en una plantación de cáñamo. Así que consíguete esa, y ahí en un programa hacemos un programa del recuerdo, y ponemos esa foto. No, si se la pedió. Y sabéis que una vez ahí, en esa casa que la compraron era de una familia, que era de la mamá, y la mamá todavía estaba viva, entonces la dejaron ahí a la señora. Era como comprar una casa con la abuelita de campo ahí, que hacía los güeyitos. Era parte del inventario. Venía con pan amasado. Y atrás, en la parte de atrás de la casa, vivía un huaso que tenía una casa de adobe, y él trabajaba para la casa. Sí, pues así es la abuela. Era el sistema de antes. Y caché que todavía se todavía se perdura un poco ese... Ese huaso tenía todo un sistema, con unos pal todos atrás, tenía todo un sistema con matorrales, con zarzamoras, y entre medio tenía unas matas de hierbas. Y una vez se las pillé, porque yo ya cachaba. Entonces ahí fueron las primeras máquinas, las primeras sacos de azúcar grandes. Y las que salían en el terreno de mi mamá, mi mamá pedía que las cortaran, porque ya cachó que fumábamos. Entonces, él se llamaba Carlitos. Carlitos las cortaba y las dejaba arriba de una higuera, que era una higuera bien densa y curva, y él las dejaba arriba de la higuera secando. Entonces, cuando yo llegaba, tenía, pero matas y matas para fumar. Para el regalón. Pero como eran tan semillúas, eran tan semillúas como dijiste tú, se ponía un papel mercurio abajo y de ahí tú hacías ahí así. Y de ahí tenía un cerro de semillas para fumar, cancha tamara. Ahora, de esas igual no eran tan voladoras, por lo menos no como en la otra, pero lo que sí me acuerdo es que el capullo de la semilla te volaba harto, si tengo la sensación de que era, tenía más resina. Ya fumándose todo, fumándose lo que sea. No, pero que en la parte de estos tiempos cuando salía la semilla que nunca sacaste y te explotaba el grito. Sí, el sabor es apático. Uno se reía, yo me acuerdo que eran esos para cagarse de las risas. Era solo para... Pegado. Pegado y reírse, sí. Qué bonito Chile, bueno, y su tierra. Bueno, pero como te decía, tenemos, ya que estamos hablando de tradición y patrimonio, y claramente el cáñamo es un patrimonio cultural de Chile, si llegó a 1550, o sea, qué te digo, casi 500 años aquí acompañándonos y fui hasta poco, hasta 1940, 1950, fue una industria importante, con su vida y sus bajadas, con su época dorada y época de pobreza, pero fue parte del crecimiento de Chile y ahora lo tenemos perdido hace, ¿cuánto van? 60, 70, 90 años, 70 años. Así que esperamos que con esta nueva constitución podamos recuperar, digamos, ese patrimonio de la cultura y aprovecharnos, como lo están haciendo un montón de otros países también. Oye, otra anécdota. Eso, eso yo quería decir, eso yo quería decir. Un día le pregunto a esta abuelita que estaba en la casa, la Tanita, que se llamaba la Tanita, y le pregunto por ya la marihuana, cuando ya, yo ya tenía como 16, esa parcela mi mamá la tuvo harto año, entonces de chico fui creciendo y le pregunto si tenía semillas o si, ¿qué sabía ella de esto? Y ella me contó que en el terreno de enfrente que ahora tenían duranos o uva, no me acuerdo, pero era una parcela grande, ella me dijo que toda esa hueá era cañamo y que ella tenía semillas todavía. Y me acuerdo que se sube como a un mueble y saca un tarro de leche nido gigante lleno de una semilla oscurita, negra. Yo tenía, esto fue en 1996, estoy seguro que fue, y yo así tomaba las semillas, no cachaba, ahora, concha madre, que gana de tener. Qué lindo poder hacer un rescate de esa genética. De esa pie. Un puñadito. Sí, yo iba a decir, yo iba a decir otra cosa que tenía que ver con una fe de ratas que nos pegamos el programa pasado con los constituyentes, pero me gustaría que lo dejemos para después del bongazo, del momento del bongazo, pausa. Momento del bongazo y además. Pausa del bongazo y nos vamos con el con disclaimer. Eso. Vámonos. Y aquí estamos de vuelta después de la mini pausa, bongazo, que el pescado todavía está debiendo, así que ahí está bongando. Ups. Oye, sí, Panchito está haciendo un disclaimer que después del programa de la semana pasada, el pescado nos avisó que nos habíamos mandado un condoro con la información. Condorazo. Por la emoción, por la emoción de querer llegar. Por la emoción, estábamos tan entusiasmados que habíamos salido tantos constituyentes que dijimos uno que no era. Digo por tu parte al Fernando Sepúlveda. Ah, sí, el Fernando. Eso. No era tan así. Pero igual le fue bien. No. No quedó. Le fue bien. Lamentablemente su lista no obtuvo los votos. Claro. Es que es el tema del sistema ese medio enredado, que no es tan simple como sacar votos por mayoría, sino que ahí tiene que ser parte de una lista y cuantos suman. Y por eso yo, especialmente yo estaba en el rostro de que la derecha saliera porque iba a una sola lista, ¿cachai? Pero afortunadamente no fue tan así. Todavía hay un conteo en ciertos sectores. Sí, pues. Sí, pues todavía hay un conteo. Lugar donde estuvieron más estrechos. Sí. Y la... Bueno, San Ramón también está cuestionando ahí unos temas por el alcalde que parece que hizo alguna truchería y no sé dónde más también hay peor recuerdo. En Concejal acá en Providencia también. Chan, chan, chan. Ah, mira. San Ramón igual tiene medio... Ya aparece los papeles que acá de Stings. Sí, no, sí. Tiene un historial medio oscuro. Oye, no olviden estar revisando la red de RadioMente, RadioMente.cl, está en otra página web que se viene con cambio de look lueguito ya. Está en el canal de Spotify y de YouTube, por supuesto, donde nos pueden ver o escuchar y ver y escuchar. Y está el otro programa de RadioMente. Está Demente de Serie, 8.8. Soundtrack. Gusto, Soundtrack, Raccoon, que es el nuevo programa que está re bueno. Sí, muy entretenido. Así que atento ahí a todo lo que está pasando en RadioMente. Así es. Sigan las playlists. Están entretenidas las canciones, además. Mencionaba que sigan las playlists. Están buenos los playlists, sí. Oye, lo que pasa si todo eso tienen que venderme para esta semana. Todavía no tengo listo el playlist, así que por favor, se aceptan sugerencias. Canciones que digan cáñamo. Ah, ya. No, que tenga que ver con el patrimonio, con el mes del mar. Sí, como composición libre, el mes del mar. Mes del mar, ¿verdad? Sí, pues, esta vez eso. Oye, por la importancia, debemos reconocerlo, no sé si llegó claro al principio, la importancia del cáñamo para la industria naval, especialmente en sus primeros albores. De hecho, una razón es también porque el cáñamo decayó fue por el uso del barco a vapor. También ya necesitaban tantas las velas, entonces ya ahí no es necesario. La esmeralda, la esmeralda era de madera, crujiente, todo otro aparato, y el Huáscar que oye, ¿cachai? Eso de que puta, el Huáscar y todo eso todavía están en se los tomó Chile. Secuestrados. Pero secuestrados y se los tomó Chile. Sí, pues. Pero hay hasta diputados, hay hasta parlamentarios peruanos que han solicitado en repetidas ocasiones la restitución de ese desembarcación. De ese bien. Y una vez escuché la declaración de uno de estos diputados que decía que lo más bla, 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 no sé la palabra, así como para que descansara todo esto, cúlmine fuera que se repatriara a Perú y se hundiera. Y lo hundieron. Así como para matar la historia. Como un evento cúlmine del proceso así como ya se acabó aquí. Onda, punto final, pa. No, yo creo que el prisionero de guerra no más el botín de guerra si es parte de eso. Aparte, igual fueron bien matones los tres juntos contra Chile. O sea, no todos juntos al mismo tiempo, pero bueno, sí, al mismo tiempo también. Entre la guerra del Pacífico y Argentina por el otro lado. Sí, lo que pasa Oye, por eso es Argentina, espérate, vámonos con la noticia. ¿Estamos listos para la cortina? No, yo quería mencionar algo antes porque sí, ya. Por favor, dilema. Al abordaje. Al abordaje. La contienda no es igual, compadre. No me desconcentren, miren que se me va a la idea, que iba a decir que había un como un diputado, un candidato a diputado allá en Perú que su bandera de lucha era recuperar la esmeralda, ¿cachai? Era como recuperar todos estos bienes como, onda, si ustedes me eligen, yo voy a luchar por esto, ¿cachai? Como que era como su bandera de lucha del huasca. Ese hermano, ese que dices tú. Cuático. Ahora sí hermano, estoy listo. Estoy listo para... Mira, pasé la corta, sobre eso yo creo que son políticos que tratan de enalvodar alguna bandera que le haga sentido a alguna gente y con eso aprovechan, pero no tiene ningún sentido, ¿cachai? Un poco para menos, ¿quién es? La guerra, los nietitos. Oye, oye, ayúdame con la cortina, pero pónganle pino, sí. Siempre, hermano, siempre ponemos pino. uno, dos, tres. ¡Cannabis! ¡Sale instante! Lo que necesitas saber para estar al día. ¿Dónde? En el mundo cannabis. ¡Ya veo! Muy bien, muy bien. Excelente muchachos. Oye, ya no van a ganar de nuevo. Gobierno argentino discute el proyecto de desarrollo para la industria del cáñamo y del cannabis medicinal. Ah, bueno. Busca el progreso de la industria canábica medicinal y uso el cáñamo para impulsar el área e incrementar los ingresos económicos del país. Aguanta Argentina. Perfecto. Pan como aviona de Argentina. ¡Puta! Cosas que tiene que aprender Chile nuestros compañeros y compañeras de Latinoamérica. Estamos dando tiempo, somos tan buenos para darnos vuelta, ¿cachai? Tercos, el orgullo, el ego, compadre. Nos encanta la plata, o sea, nos, como si yo fuera el empresario agrícola. obvio, que les encanta la plata a los diputados y senadores que arreglan ahí como la ley de pesca y todo eso, le encanta la coima de la plata y aquí ganarían plata y todavía no se pegan en ese cachofazo por último. Exactamente, exactamente. Guaso bruto, puro guaso bruto. Además de estar ofreciendo soluciones medicinales a mucha gente que lo necesita, hasta hace poco estaba en la ilegalidad y ahora creen que alguna de las industrias que pueden beneficiarse con la aprobación de este proyecto podrían ser la agroecológica, babelería, cosmética, textil, gastronomía, medicinal, tanto para personas como mascotas también. ¿Cachai? La cantidad de áreas que puede desarrollarse la cannabis, el mercado que pueden desarrollar y Chile que como acabamos de conversar históricamente tiene una buena tierra digamos para plantar, existen las condiciones y no estamos perdiendo eso por prejuicios morales o pseudo, no sé, medicinales contra la droga que no tienen. Que sabía, yo creo que esa esa cuestión de que como también estos países sudamericanos, Chile, Argentina y toda la hilera para arriba ha tenido estos golpes de estados y los militares nunca han sido marihuana friendly, nunca han sido wheat friendly, milico. Entonces acá toda la gente de derecha asocia, va, o sea, es la dualidad binario, así, o fuma o no fuma, le gusta o no le gusta, cree o no cree, apoya o no apoya. tú recién que en definitiva igual se están en busca del neoliberalismo buscando lo económico, la plata, ¿cachai? Y aún así no se dan cuenta que están perdiendo además el lucas por esto. O sea, un tema económico, de libertades, de medicinal también, hay tanta cosa metida y son capaces de poder desarrollar un proyecto que permita ojalá ojalá esta constitución logre que se vayan las industrias. Bueno, tenemos constituyentes, tenemos nueva constitución, esperemos que podamos ser un mejor país de aquí en adelante. Esperemos que se salve Chile. Un placerazo compartir con ustedes. Esperemos que se salve Chile y no se caiga de este abismo que está, loco, es cierto que estamos en la orilla, estamos ahí desarmándonos, ojalá la gente que elegimos, yo creo que igual nadie es perfecto, pero por lo menos veo con buena intención en general. Vamos con todo, compadre, vamos con todo, vamos con todo. ¿Algo más que decir dos pescados? Seguir cuidándonos del COVID, se viene la celada, se viene el frío, así que no se preocupen de los complots, de que si es influencia que siempre ha habido, es dado, cuidarse, cuidarse de todas las enfermedades, no más mantenerse sano, alimentarse bien, eso, cuidarse. Vacunator. ¿Alguna última palabra o estamos? Puras bendiciones, que se suscriban a los playlists, el otro día carreté con, escuchando una playlists de Mundo Cannabis, y estaba bastante entretenida, compadre, entretenida de todo, me acordaba de las temáticas, así como, oh sí, este capítulo hablamos de este. Atento a la playlists que vamos a dejar esta semana, lo vamos a dejar con sorpresa. Atentí. Está bastante buena. Atentí. Ya chicos, cuídense, un abrazo a toda la gente de la comunidad. Así es. Buenos humos. El tiempo es relativo cuando hablamos de la cultura canábica. Eso lo saben bien. Adolfo Estevez, Pescado Marino y Pancho Garte, que cada semana se reúnen en este rincón virtual para hablar de todo lo necesario y relacionado al mundo cannabis. y rápidamente juntos.